Emma, vamos a ponerlo celoso para cuidar un besito Dame tu whatsapp Desgraciado Esperate, estamos en público, cálmate Dios, no me lo hagas Tú sabes papi, yo soy una mujer con hijos divorciada a 25 años de medio uso Son naturales las chapas Todo natural Ahora si tú quieres hacer una alteración Nada más tienes que soltar el efectivo Yo conozco a todos los cirujanos bacanos Yo tengo un verifón donde tú puedes pasar tu tarjeta, mami Oh Dios Y unos pantisitos que dicen swipe, 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 swipe No me lo hagas Oh Dios mío Esperate, hace como calor, soy yo Lo bonito no tiene en Belén este entierro Así que deje su show Esta niña No me lo hagas Hay una cancioncita que le voy a cantar a ese pedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video